Buenas tardes a todos. Comenzamos la conferencia de prensa de César Mundo. Primera pregunta, Nicolás Ramírez y Espiel. Hola César, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? Felicitaciones por tu golazo del día de miércoles. Antes de profundizar un poquito en lo que va a ser este partido con Audax, quería preguntarte primero por algo que se notificó hace unos días, que fue la partida de Benjamín Kusevich a Croacia, al Dinamo Zagreb. ¿Cómo lo recibieron ustedes esta noticia? ¿Pudieron comunicarse con Benjamín? Me imagino que para ustedes, los formados en casa, una de las metas y quizás los objetivos es eso mismo, que consolidarse acá en casa y tener la posibilidad de emigrar a Europa, ¿no? Hola, ¿qué tal, Nico? Bueno, todavía no sé si está confirmado, pero si se llega a cerrar la noticia, muy feliz por él. Y nada, es un gran jugador y estoy seguro que va a tener mucho éxito. Y también uno lo toma como una referencia también porque es a lo que uno aspira también. Entonces, más que nada, esos son los ejemplos y los caminos que uno tiene que seguir. Gracias, César. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias. Saludos. Nicolás Muñoz, Radio Viticultura. Nicolás. Continuamos con Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. Hola, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien. César, después del partido del otro día, ya se venía comentando hace mucho que los más jóvenes del plantel iban a tener más minutos para jugar y que iban a tener también oportunidades para mostrarse. ¿Crees que con el partido del otro día, con el gol y también con lo que va a venir más adelante, sobre todo ahora que empieza la Copa Libertadores, tú personalmente vas a tener la posibilidad de ir peleando ya un puesto para meterte en la pelea por ser titular? No, primero que nada, bueno, lo del gol es una situación especial, pero eso no indica nada. Si al final todos los jóvenes que estamos en el plantel nos estamos formando, estamos adquiriendo toda la experiencia de los jugadores más grandes y, bueno, es un proceso. Al final todos tenemos que ir aprovechando las oportunidades que se nos vayan creando y ser un aporte para el equipo y todos estamos preparados para afrontar las tareas o asumir distintos roles cuando se nos requiera. Así que eso, es un gol, es un aporte, más allá del gol es un aporte, uno tiene que jugar bien y ser un aporte para el equipo, es lo principal. Al final lo importante es que se ganaron los tres puntos y, bueno, y seguimos la pelea al final todos. No solo a mí, al que le toque, estoy seguro que lo va a hacer de la mejor forma posible. Buenísimo, César, muchas gracias. Vale, saludos. Marco Escobar, Directivo Esports. Hola, César, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes ya. César, en el partido frente a Guachipato, más allá del tema del gol, que fue un gol muy lindo, de la situación de que entraste, al final del partido hubo seis jugadores de Católica que eran formados en el club, entre ellos José Pedro Fuenzalía, pero el resto eran jugadores casi de tu edad, jugadores jóvenes. Y ahora, con la seguida de partidos que vienen, teniendo en cuenta que tienen a la vuelta de la esquina el partido importante contra Gremio para seguir ahí con la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de la Libertadores, ¿cómo tomas que los jugadores que, como tú, se han formado en el club, tengan la posibilidad de tomar camiseta titular, tengan la posibilidad de sumar minutos? Primero, tenemos que ir paso a paso. Lo principal ahora es el partido del domingo. Después pensaremos la otra semana, pero ahora lo que se avecina es el partido contra Autax. Y nada, vuelvo y repito, por algo que estamos de plantear, todos los jugadores creo que estamos capacitados para afrontar los diferentes escenarios que se nos puedan presentar. Y nada, y al que le toque de todos los jugadores jóvenes, como usted ha mencionado, yo creo que lo va a hacer de la mejor forma posible. Así que, más allá de quién inicia o no, eso es un proceso, es un proceso. Algunos les ha tocado iniciar, otros no, pero bueno, es un proceso y nada, en las circunstancias en las que estemos, vamos a tratar de aportar para el equipo. Gracias, César, que estés bien, cuídate. Gracias, saludos. Mario Colomino, Següenza Cruzada. Hola, César, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mario? Bien, gracias. Te quería preguntar un poco acerca de la sana competencia que se da en el puesto en delantera. Católica tiene varias alternativas en el sector de ataque y tú también te sumas como una más. Quería preguntarte un poco cuál es tu evaluación de los partidos que ha podido jugar en Católica tanto antes de la pandemia, de la cuarentena, como ahora, ¿cómo evaluas tu desempeño? Pero, ¿me puedes repetir la pregunta que no escuché muy bien, por favor? Perfecto. ¿Cómo evaluas tu desempeño en delantera en el año en total? No solo después de la vuelta del fútbol, sino que en todo el año, porque te ha tocado meter harta asistencia, el otro día el golazo. ¿Cómo te sientes tú con el rendimiento que has mostrado en Católica este 2020? No, o sea, tengo que seguir mejorando muchas cosas. Es un proceso, tengo que seguir creciendo de a poco y seguir nutriéndome de los jugadores que tengo en los puestos arriba, que son de mucha experiencia y tienen una linda trayectoria. Así que, nada, yo como joven me tengo que seguir nutriendo de ellos, seguir aprendiendo e ir adquiriendo eso e ir incorporándolo a mi juego. Así que, nada, y seguir aprendiendo eso, seguir tratando de hacer aporte al equipo y cada vez que me toque la oportunidad tratar de aportar al equipo, que es lo principal. Aquí lo principal es el equipo y después uno ve lo personal. Pero al final lo importante es que se sumaran los tres puntos, recalco de nuevo, y nada, cuando me vuelva a tocar espero seguir aportando al equipo de la forma que sea, de cómo lo requiere el juego al final. Perfecto. Gracias, César, que estés bien. Vale. Saludos. Álvaro Alfaro en cancha. Hola, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Oye. Qué bueno. César, bueno, la próxima semana se reinicia la Copa Libertadores y, bueno, van a enfrentarse a Gremio, que si bien no está siendo un buen campeonato en el Brasileira, ya que lleva dos victorias, cinco empates y una derrota, vienen con más rodaje que ustedes. Bueno, ustedes van a haber jugado cuatro partidos antes de enfrentarse a Gremio. ¿Tú consideras de que eso les alcanza para hacer un buen partido ante Gremio o crees que por ahí les faltó un poco más de partidos? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Bueno, mira, lo primero, lo más próximo que está a la mente del equipo es en el día domingo del campeonato contra Audax y después pensaremos en la próxima semana, en lo posterior. Sabemos que enfrentamos un gran rival y todo, pero primero tenemos que enfocarnos primero en el partido más próximo que es el día domingo y después pensaremos y nos enfocaremos en el siguiente rival que vendría siendo por Copa Libertadores. Así que, nada, el equipo se seguirá preparando y seguir sumando a tres, que es lo más importante ahora. Después pensaremos la próxima semana y se verá todo el planteamiento y todo. Perfecto, muchas gracias, César. Vale, saludos. Continuamos con Felipe Oiguin Radio Portales. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Felipe? Saludos. Igualmente, preguntarle principalmente cómo se sienten en lo físico ya pensando que van a enfrentar a Audax italiano este día domingo en San Carlos de a poquito. ¿Cómo llegan ustedes ya que han tenido que jugar tantos partidos a mediados de semana? Bueno, el equipo recién están pasando 48 horas y nada, recién el equipo va regenerando los que tuvieron más carga y ya mañana se va a ir viendo cómo se va sintiendo el cuerpo y todo, pero nada, cumpliendo todas las medidas de sanidad y todos cuidándonos y regenerando de la mejor forma posible para llegar de buena manera al próximo encuentro de todos los jugadores al final, los que tuvieron más carga por ahí. Gracias. Vale, saludos. Continuamos con Eugenio Salinas Casponas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte si tú estás conforme con lo que has visto en lo futbolístico en todo el campeonato y también con lo que ha mostrado la Universidad Católica. ¿Les gusta lo que están viendo futbolísticamente tanto en el campeonato como a nivel de equipo? No, entendí muy bien su pregunta. ¿Si la puede repetir, por favor? Sí. Si estás conforme tú con lo que has visto en el campeonato nacional chileno y con lo que ha mostrado Universidad Católica futbolísticamente, ¿les gusta el fútbol que se está jugando ahora post-pandemia? El equipo se está preparando de muy buena forma. Siempre queremos mostrar nuestra mejor cara. Todos tenemos que seguir trabajando porque nadie es perfecto, ningún equipo juega con una máquina, así que todos tenemos que mejorar cosas y nada, seguir, estamos en el camino de seguir mejorando y afianzando más nuestro juego al final, más que nada, porque en los partidos vamos a tener errores y todo y con entrenamientos vamos a seguir supliendo esos errores por ahí, pero claramente el equipo está tranquilo y está trabajando de muy buena forma, nos estamos preparando para las competencias que nos demandan. Muchas gracias. Vale, saludos. Seguimos con Gonzalo Hermosillo, actividad deportiva. Hola César, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gonzalo, buenas tardes. Bueno, para arrancar, cuéntame, sabemos que han tenido ahora viene la Copa Libertadores la otra semana, sé que no quieres pensar en eso, ¿a qué se debe después de poder revertir la situación que tuvieron con Unión Española el primer partido después para retomar el campeonato? Cuéntame, ¿a qué se debe este fiato que tiene Universidad Católica para enfrentar estos dos fientes que son el partido con Audax Italiano que se viene y también se viene el partido de Copa Libertadores? Cuéntame, ¿cómo estás tú en lo personal y el equipo? El equipo vuelvo y repito se está preparando de la mejor forma, al final todos los jugadores estamos capacitados para llevar ambos frentes y nada, como ya repetí el próximo partido es el día de Audax que vamos a ir con todo porque es el partido más próximo y después se analizará el técnico es el que le corresponde analizar la situación y ver cómo lleva al equipo al final. Entonces, nada, todos los jugadores están capacitados y nos estamos preparando de la mejor forma para enfrentar ambos frentes en este caso. Así que, eso. Gracias César, qué éxito. Vale, muchas gracias, saludos. Última pregunta, Patricio Cabrillo, Radio Mío Vida. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Patricio? ¿Qué tal? Sí, bueno, ha hablado de Audax, qué podemos decir de este Audax, que es el rival del domingo, venía de seis fechas sin ganar hasta ayer que vencieron a Serena y una católica que me imagino que es el momento también para ir ampliando la distancia con sus seguidores, tomando en cuenta que se viene la Copa Libertadores y que hay que tener un buen colchón de puntos para ir sopesando, digamos, ambos torneos. el análisis que hace, digamos, de lo que van a enfrentar este domingo con Audax y es tratar de seguir sacando ventaja con sus perseguidores. Gracias. No, el rival del día domingo que es Audax italiano es un buen rival y al igual que todos los equipos del fútbol chileno, entonces nosotros tenemos que seguir mejorando y entrenando y nada, para enfrentar ambos frentes y preparándonos de la mejor forma, entonces el rival del domingo es duro y ahí está nuestro foco, ya pasó lo del partido pasado con Guachipato y lo de la próxima semana eso todavía no está en nuestra mente, ahora nuestro objetivo está en enfrentar de la mejor forma posible este partido del día domingo en San Carlos con Audax y nada, tratar de nosotros vamos a nos estamos preparando para conseguir la victoria, así que ese es nuestro foco más que nada. Gracias César. Vale, Finalizamos la conferencia, chicos, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chiquillos. Chao, gracias. Unipatio, unipatio.